Shaman King da inicio a la esperada Shaman Fight y con ello al primer rival Jorojoro, revelando su sueño. ¿Qué clase de combatientes nos esperan en el futuro? Aquí, en Anime Chibuy, hablaremos sobre el mundo. Fue un capítulo entretenido, ¿no? Se nota, se nota que va rápido, hay ahí algunas cosillas que llegan a molestar un poco, pero entretienen, los chistes son buenos, los chistes que se avientan de repente. Sí, me recordó a llegar de la casa, pues de la primaria, güey, mi abuelita tenía la comida lista y en la tele estaba Pokémon o algo, lo que siempre me recuerda, pero como que esta vez me lo recordó más, pero como fue un episodio así nada más de peleas, tranquis, con mucha comedia, como que fue de, eh, está bien, estuvo relax. Sí, me gustó, creo que sí, sigue yendo rápido, adaptó del manga 32 al manga 38, sí hay ciertos cortes que creo que sí matan un poco la esencia del manga, este jugueteo entre Ana y yo, o llamada, un poco más ahí entre el jugueteo que tienen los personajes. En la acción creo que pues se adapta bien, exceptuando, ya sabes, estos diálogos expositivos de no puede ser, qué va a pasar aquí, entonces sí creo que le dan un poco de tensión a la hora de la lectura del manga, pero en el anime creo que funciona. Y sí, es un capítulo entretenido, divertido, vistoso, ya estamos viendo peleas como más elaboradas, más grande locuentes, no sé, y estuvo bien. Hay algo que se me hace medio extraño, y eso es nada más por los paneles que nos has pasado en el manga, pero la presentación de Jorojoro en el manga, güey, fue súper imponente, con un chingo de sombras, o sea, sí, se veía muy cabrón el güey, y la presentación aquí del anime, no sé si es por el estilo o algo así, pero está bien diluida, güey, o sea, no tiene la misma presencia que tiene en el manga. Pues se ve más amistoso en esta versión, ¿no? Se ve como más noble, que es como representando su misión. Es que es claro que son, es amistoso y que va a ser amigo, ¿no? Pero yo creo que lo que le pega tanto es el blanco y negro, el blanco y negro hace que todo sea más sombrío, como que tiene más punch, y sí el dibujo es muy bueno, no, el arte del manga me gusta, siento que tiene mucho estilo, pero sí, revisitando ahí lo del anime, creo que está bien, pero como los colores, como es muy colorido, se pierde. Sí, a veces en general pasa eso que no me termina de gustar, porque como tú dices, en el manga se ve algo tan sombrío, y acá como que termina de pasar y le quita un poco de peso a la imagen. ¿Ustedes no sintieron que, bueno, yo al menos sentí que una de las razones por la que se siente que va rápido es porque los diálogos es como si fuera una batalla épica y no se siente tan épica? Es mucho más épica la lectura en el manga. Yo estaba leyendo y bueno, me pongo mi música épica de fondo, y sí, es muchísimo más épico todo. O sea, es un, va a dar el golpe final, aquí se acaba, está diciendo el instructor, el guía de Jorojoro, y el otro es, ¿qué va a pasar aquí? Vemos a la viejita hablando de, los dos tienen el mismo poder y no sé qué, y está hablando con dos niñitas la viejita y las niñitas, una dice, va a ganar yo, y otra dice, no, va a ganar Jorojoro, él tiene un alma sagrada, no, eso no sé qué, todo, y ves como la destrucción así, como que en el anime la logras ver, pero como que no se percibe tanto la destrucción de... ¿Pero qué pasa con ese efecto de destrucción? Está demasiado exagerado. De hecho, ahí se hace una respuesta a lo que siempre tuvimos dudas en los capítulos anteriores, en el manga muestran a alguien en un coche y le llega la destrucción y dice, ¿qué está pasando? Terroristas. Y les pasa la lectura y hay un guardia, el guardia de Jorojoro, dice, no pasó nada y como que lo duerme, ya sabes, hombres de negro, ¿no? Y dice, igual ya va a terminar, porque con esa técnica es con la que Jorojoro entró a la Shaman Fight, entonces, con esto, ya ves como la explosión, ¿no? Verga, güey, ¿por qué quitan todo eso del anime? Siento que es importante. Porque van muy rápido, güey. Tenemos prisa, güey. Ajá, van muy rápido. Y adaptó seis, ¿eh? Adaptó seis, a ver. O sea, le bajó. Un poquito. Y no te puedo decir, quiten esto, quiten esto de este episodio y hubieran metido a ese, ¿no? Porque siento que lo que mostraron está bien. O sea, al final sí se siente bien el episodio, pero esos pequeños detallitos a veces hacen muchísimo más rico la pelea, el momento, o este, los impactos, ¿sabes? Y como que que los quiten es como de verga, güey. Si hubieran dejado esas cositas, tal vez la pelea hubiera tenido un poquito más de peso, porque se sigue sintiendo como el villano de la semana. Y yo sé que no es el villano de la semana, es el primer enfrentamiento. Y es importante porque también para Joe es importante, ¿no? En cuanto a este Jorojoro dice su motivación. Sí. Ahí a Joe le cae en cuenta de, ay, güey, la mía es una mamada, ¿no? O sea, ¿por qué estoy teniendo eso? Y este güey tiene una motivación tan importante. Tú veas, tú veas. Realmente debería ser Joe el Shaman King. Entonces, que sea como que en un episodio, siento que sí. Si hubiera sido en dos, tal vez se hubiera sentido mejor, güey, en mi opinión. Sí, este es el personaje que les decía que en el 2001 ya estaba como compa. Ya era el compa y es como, espérate, espérate, yo no te he visto, ¿qué onda? Y hasta dicen, porque viendo lo del anterior dicen, Ah, vas a pelear contra Jorojoro. Y es como, ah, bueno, vamos a pelear, amigo. Casi, casi. Que inclusive en el video que nos compartiste de la versión anterior, sale ya su hermana, ¿no? Ajá, está la hermana ahí. De que pues él ya lleva viviendo de seguro. Ay, toda la vida. Pero sí, o sea, realmente en el 2001 se perdería la introducción de Jorojoro. De que, hey, soy yo. Y la introducción de Oyama. Ah, bueno, es que también no vemos como la introducción de Oyama de investigar el nombre de esta tribu. Son no sé qué, almas sagradas. No sé qué. Va seguramente muy poderoso, ten cuidado. Y entonces ya vemos a Io. ¿Ah? Es una mamada. O sienten que realmente va, o sienten que nada es un chiste en balde. De hecho de que Oyama así se parezca mucho a esos espíritus, güey. ¿Creen que solo ha sido una mamada o que tal vez vayan a jugar con ella? No, es una mamada, güey. ¿Sí? Sí. Es como el momento en el que dije, ah, ¿puede? Es un nada ahí. Es el mejor amigo del prota, no sé. Ya me hizo dudar a Ariel, no lo había pensado. No, no creo, no creo. No, o sea, pero... Pero se me parece, güey, solo está muy cabezón. Algo va a tener, algo tiene que tener Oyama, no va a estar ahí estorbándome todo el rato. Sí, ni yo. Es que, o sea, siento que poco a poco andan haciendo cositas con Oyama, pero muy a la discreta, güey. Y sigue siendo importante para que este yo sepa contra quién está peleando y todo lo demás. En el cap pasado hacen referencia a eso, no sé si más en el manga o solo en el manga, donde está hablando con Ryu. Le dicen, no, pues nosotros no tenemos tanta suerte como para tener la fuerza de Io. Y es como, estás diciendo que sí la vas a tener, vas a tener algo. Este, por ejemplo, algo también que cortan y que es así me molesta mucho es la escena de celos de Ana. Es muchísimo más grande y es, bueno, entonces este cabello demuéstrame... Ah, no, o sea, ahí yo le dije, no, te voy a demostrar, o sea, obtuve el Oversoul, te lo puedo mostrar y eso ya me quita la culpa. Y cuando lo intenta hacer, pues ya no tiene Forioku y no lo puede hacer. Ya le creo, sí. Entonces ella se enoja de que es esa pose ridícula, o sea, ¿qué estás haciendo, payaso? Y sigue enojada. Y en el siguiente día, ya antes de la batalla, Io está ahí como afuera relajado, lo que vemos con Amidamaru y que le habla a Oyamada. Y llega Ana y le dice, ¿qué haces afuera? Métete, descansa. Y es donde, ok, no quiere entrenar a Ana, que siempre lo pone a trabajar, pero ahí te dan pie a que ella se encierra en el cuarto. Tú ya haces el trajecito, no sé, se me hace muchísimo más. Ah, verga, güey, es que sí se pierde mucho eso. Es que no hay tiempo, no hay tiempo, es la broma. No, pero a mí, a mí eso me llena, o sea, ver estos detalles de Ana. Procesos, güey, ajá, son procesos. Y aparte esa escena de celos refuerza la escena en la que Ana se sorprende, ¿no?, con el Oversoul en la pelea. Yo siento que no se vio mucho ese peso de que sorprendió por el Oversoul. Fue más como de, ok, tienes habilidad, y ya. O sea, no sentí una verdadera sorpresa de Ana al ver esa nueva habilidad. Donde hacen hincapié, al menos en el manga, como yo tengo medio distorsión, es cuando hace el Boku, el Budagiri. Algo así, algo así. La técnica de Amidamaru. Sí, sí, sí. Y dice, ¿en qué momento? Ahí Ana y las llamadas son de que, ok. O sea, es mucho más fuerte de lo que creíamos. Que justo tocando ese tema, ¿qué onda con los nombres de los ataques, güey? No pueden ser más difíciles. Están demasiado complejos. Por si se nos complica aprender nombres, güey, luego bugar. Budagiri, Budagiri. Budagiri. No, los de este Jorojoro eran innombrables, güey. La neta. Sí, a Chile ni me acuerdo. Bueno, pero su nombre tira paro. Aparte su acompañante es Cororo. Cororo. Está padre la manera en la que es un skateboard y al final hace ataques de hielo y cosas así. Creí que iban a jugar más con que iba a estar como deslizándose y siendo rápido por todo. Pero al final me gustaron como sus habilidades. En general, Jorojoro me cayó muy bien. Siento que es un vesto muy... A mí sí me brinca, sí me brinca que tengas una patineta, un skate y... Y está como una pinche escudo. Y estés muy estático, o sea, yo esperaría que... ¿Verdad que sí? Te mueve demasiado, me rodeas, apareces por otros lados. Y el ágil era Gio. La pelea muy estática. Sí vi que muchos se quejaron, entonces por eso les pasé la pelea del 2001. Y me parece igual, nada más que más bonita esta nueva versión. Y pues es que calcan al manga. Obviamente el anime debe traspasar esa barrera de imagen a nada más pintarla, ¿no? Pero pues... Mira, mientras no destruyan la esencia o algo. En general, sí, la animación la vi normal, ¿no? No fue nada que me sorprendiera. Hay una parte en la que de hecho... Como que me confundí porque no entendí bien qué estaba pasando hasta que ya te explicaron. Que es cuando este... Iyo hace un golpe a Jorojoro y sumó y sumó. Hace el aliento de hielo. Ándale. Pero no se ve una animación de que este güey se hace hacia acá. Simplemente se ve como que algo saliendo de la patineta, güey. Y pasando por arriba de la energía de Iyo. Y yo creí que dije... Ah, la pinche energía va a darle directo a Iyo. Pero no, fue el impulso de que estaba yendo. Y nada más porque te explican de... Ah, me hizo paro. Y yo... Ah, te hizo paro. Ni puta idea que te había hecho paro, güey. Como que... Sí, sí, sí. Me deberían de pulir un poquito más la animación que sigue estando muy estándar en mi opinión. Es que yo siento que está bien porque... Volvamos a lo mismo. Es un remake que se está haciendo para los fans. Entonces, yo creo que la gente está consciente de que estos no son las baterías importantes. O al menos quiero creer eso. Me gustaría... Yo creo que está bien que las baterías las estén haciendo tan rápidos. Pero escenas como las que menciona Poncho que te alimenta un poco más. Y te relacione más con los personajes. Son los que sí deberían de mantener. Las peleas hasta el momento es como de... Ok, que pasen rápido. No es la pelea con el boss final. O sea, que pasen rápido y al final... Que nada más me enseñen el power-up. En este no hubo tanto un power-up. Entonces, como que la dejo pasar. Pero ya te está marcando la pauta, ¿no? Difícilmente... Como que ya aquí se va a quedar, yo siento. O sea, puede elevar un poquito. Pero... O sea, no va a ser un pico tan alto, ¿sabes? No creo que mejore tanto. Y aparte de ser una... Un long-runner. O sea, va a durar 52 capítulos. Difícilmente la calidad va a ser de que... Potente. O sea, que... No sé. Me preocupa. Me preocupa. Ahí también. El hecho de que se apeguen tanto al manga. Y como dice Poncho. Que no quieran... Darse un poquito la libertad de... Hacer cosas más dinámicas o así. Siendo que sí se va a quedar como que la... Las peleas en eso. Y digo, al final sí, me cae bien Jorojoro y todo eso. Pero... Siento que me va a caer mejor por lo que hagamos después... Después con él. Que realmente por su motivación y todo lo demás. Siento que quedó ahí. O sea, no le... Como todo va muy rápido. No indagan ni dejan como que caigan el peso de ciertas cosas en los personajes. Como que todo pasa de... Porque... Digo, lo de ello es importante. El hecho de que haya flanqueado un poquito ahí de... Ah, cabrón. Realmente es importante eso. Pero... ¿Cuánto dura? Dos, tres minutos y ya. Después pasas y te vas. No, pero porque es parte de ello. Yo no se debe de preocupar tanto. Lo que me gusta es lo que dice después. Lo de, ¿sabes qué? Tu motivación era ser parte de mi motivación. Y eso me gusta. A mí me parece... Es muy bueno, muy bueno. A mí me gusta mucho. Entonces sí, o sea, y es parte de la personalidad de ellos. O sea, sí se preocupó. Empezó como... Pero a ver, no, no, no. Calma. Soy esto. Ah, bueno, lo solucionamos. Todos felices. Ya en la introspección de lo que va a pasar a futuro. O sea, analizándolo es donde se preocupa de... Ok. ¿Cuántos sueños se van a perder? Exacto. Sí, es que ya lo esté pensando. Y ellos sí estamos viendo de que... Pues sí, o sea, las cosas le van a afectar ahí o no. Es una cosa de piedra tampoco. Pero Jorojoro como adición al cast de personajes me parece muy bueno. Siento que sí juega bastante bien con las personalidades ya mostradas. Y ahora, en la escena final, ¿qué opinan de este nuevo personaje que nos van a mostrar? ¿Por qué creen que este... Silver era el que estaba hablando con él, ¿no? ¿Por qué creen que le hace mención así de que, por favor, no dejes que... Que ello siga con este... con esta travesía? Supongo que es el guía que le hizo la prueba al otro que le toca ayer. Así como él le hizo la prueba... Ok, no era Silver. No era Silver. No, era... Era Silver hablando con otro. Es que no sé si es Silver o Silva, porque es dependiendo de la traducción. Ajá, está bien raro. Sí, dependiendo, sí. Pero bueno, él está hablando con otro guía y el guía le dice... Es el que sigue, probablemente lo mate. Y es el que vemos ahí. Y se mueve con agua daña, ¿no? En el cementerio. Ajá. Y es como, ay, yo te envío a Ivo en el cementerio, o sea. Sí. A mí me estaba pensando eso. Sí, bueno, no es como que haya mucha diferencia. Pero bien, pero... ¿Qué no es él el que anda en silla de ruedas en el opening? Se lo va a madrear Ivo, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a hacer Ivo, güey? No, o sea, a lo mejor... Tal vez ese es su Oversoul, ¿no? Que se pueda parar y pelear o algo así. O algo así. O si lo dejan en silla de ruedas y tenemos un tremendo spoiler en el opening. A la arena. No lo dudes. O le toca enfrentarse contra Ren después. Y Ren no lo va a dejar libre. No lo va a dejar libre. Yo no entiendo cómo quieren hacer a Ren aliado, güey. Se ve muy... Lo peor es que en el opening se ve súper amistoso, güey. Ajá. ¿Qué estás pasando? No sé si nos están haciendo una Jujutsu Kaisen o algo así. Nada, nada, nada les costaba que la primera escena fuera como ellos enfrentándose. Y luego cuando ya pasen 30 capítulos, ya juntitos de amigos. Nada más cambias a un planito. Sí, sí, sí. Sí, está medio extraño, güey. Si también dije, ok. Porque sí... No sé si... Creo que es por el hecho de que vimos el opening. Que no lo compramos. No sé si... No sé si es tan intimidante como debería ser, güey. Sí. Es como de... ¿Por qué haces esas cosas, güey? Se ve muy raro a pensar, güey. Y ya este cap confirmó que es el villano de la saga. Ajá. O sea, sí es un... Está muy raro ese opening. Me echa a perder muchas cosas. Sí, de verdad, sí. Nada en el opening, muchachos. Nada en el opening. Ya. ¿Qué hacen los spoileamos? Pero sí, sí es un mensaje para el futuro. Nunca vean los openings. Sí, nunca vean los... Hasta que terminen la serie. O cuando ya van a brincar al que sí. O si es extremadamente popular. Y luego hay openings muy cerdos que spoilean cosas que no pasan durante la transmisión de ese opening. O sea, está en este y va a salir en este, pero... Ajá. Yo creo que ya por último nos falta mencionar a la hermana de este Jorojoro, ¿no? ¿Ella creen que también sea un chamán o...? Sí. Vienen de una familia de la tribu Inu. Es de la naturaleza. Entonces debe tener ciertos poderes. Lo que me llamó la atención es cómo ella menciona que está fallando su misión de soporte. Algo así. O sea, como que sí hay ciertos tipos de chamanes que son para apoyar a otros, ¿no? ¿Cómo lo vemos con esta Ana? Sí, pareciera que los que poseen almas son como los candidatos a Chaman King, ¿no? Porque el punto de convertir en el Chaman King es como poseer al rey espiritual, ¿no? Entonces imagino que todos los que no son como de ese rubro pasan a ser soporte. Entonces, ¿tú crees que también esa chavita vaya como a invocar o...? O algo por ahí debe ser, me imagino. Porque la hermana de este, del morrito del villano, ella, bueno, no exorcizaba, pero, o sea, sí, pues, controlaba monstruos, güey. Y eso, pues, bueno, espíritu de eso no es tan soporte para mí, güey. Yo por mí la pongo como candidata para el Chaman Queen. O sea, está muy cabrona, güey. Sí, hay que ver qué hacen con Ana, sí. Y, no sé, me gustó mucho Ana. O sea, cada diálogo, cada interacción, aunque sean chistes... No, dan mucho para su relación. O sea, el hecho de que se haya puesto celoso y todo eso, te dan como que... Esa que es una relación de verdad, no que solo es una relación por estar juntos, ¿sabes? Que sí se quieren y si tienen cariño y si tienen un interés por el otro. Y me gusta porque lo conectan con el episodio pasado que ella estaba súper preocupada. ¿De dónde está este cabrón, güey? Entonces, está cool, güey. Sí me gusta mucho lo que hacen con Ana. Y fíjate que yo pensaba que iba a ser una relación de esas que había sido como un matrimonio forzado entre familias. Y que Ana sí que quería, pero yo como que todavía estaba de que no, igual y no hay. Pero ahorita sí se nota que yo también sabe que es su esposa. Ajá, los dos se quieren y se sabe que se quieren, pero... Como están chicos, se demuestran de maneras, pues, interesantes, extrañas, ¿no? Juguetea muy bien el autor con eso de que... O sea, pero está claro que... O sea, se quieren. Ya a lo mejor habrá un desarrollo ahí. Espera. El arco de Jorojoro va a ser que va a conseguir una esposa. Porque te lo presentaban muy preocupado porque él no tenía nadie. Está chido. O sea, ahí desde un inicio te da el autor de que... O sea, él va a ser un amigo. Sí, exactamente. Exactamente, y se como, ya perdí, él tiene esposa. Ajá, sí, 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 exactamente. Está muy chido cómo manejan a Jorojoro. Y también me gusta el hecho de que al final el güey ya está comiendo con estos cabrones. Como si nada. ¡Eh, a huevo, güey! Sí, o sea, no me han eliminado. Sí, exactamente, güey. O sea, está muy chido eso porque inmediatamente... Es simpático, es simpático. Y creo que hasta el día de hoy no ha habido ningún personaje que realmente nos caiga así de huevo. O sea, mi llamada que al principio decíamos era que es como el castrocito. Ahorita no somos el castrocito, no es una buena integración. Ahí está. Ajá. Sí, es que no ha sabido alejar, o sea, como que no está el castrocito. Está presente nada más. Sí. No se la pasa gritando ni nada. Y es que... Una buena frase cuando se estaba mañando, o sea, sí fue un buen acompañante. Sí, sí, exacto, güey. Funciona muy bien, a diferencia de lo que pensaría. Pero a ver, yo quiero creer que en la versión del 2001 sí castraba. Porque con el rellenar cosas, obviamente tenías que irte por ese lado. Sí. Pero lo que leo en el manga y lo que veo aquí, pues además está muy bien, muy bien trabajado. Sí, sí, sí. No sé, algo que quieran agregar. Sí, en general el episodio me gustó, se me hizo... estuvo divertido. No fue como la gran mamada, no fue la anterior, nada fue el estilo. Está bien como introducción. Eric, tenías razón, van a hacer peleas callejeras en Tokio. Sí. En la Shama Fight. No hay gente. No hay gente, güey. Entonces, pues, está cool eso. Está padre que sean como diferentes locaciones. Creo que deberían de jugar un poquito más con ello, pero de chance en el futuro vemos más. Eso. Pero sí, se me hizo divertido, me entretuvo y para mí Joro Joro va a ser como Best of Boys. Así como que yo ando poniendo porque me gusta mucho su habilidad, bueno, su actitud y que tenga el skate y todo eso. Ya para mí es una buena entrega. Skate, hielo, la actitud amistoso. Jala muchísimo al reparto y todo. En cuanto a locaciones, bueno, se resuelve de que van a aplicar la de hombres de negro. Entonces, como buen, pero esperemos que sí busquen ahí un poquito, ¿no? Algo diferente. Pero parece que los citan en lugares determinados que ellos controlan, ¿no? Como aquí nosotros vigilamos y no pasa nada fuera de esta zona. La verdad, no dan a entender eso, pero con lo que cuentas del manga como que pues tiene lógica, ¿no? Pero bueno, en el anime igual vemos a Silver visualizando la pelea. Pero lo ves ya hasta el final, güey. Nunca lo ves como que desde el inicio él está viendo algo así. Porque a mí me sorprendió que estaba ahí de, ah, el güey está viendo con otro vato. Es que también ustedes quieren Medavos, ¿no? Que llegaba el referee de la nada por todos lados. No me refiero a eso, pero ellos llegando y que se ve un planito de los vatos allá al fondo. No, sí, pero el de Medavos era muy bueno. Fue un capítulo normal, o sea, sí se siente que va rápido. Pero a mí me está entreteniendo, la verdad, la comedia que agregaron en este capítulo, que siento que fue más de la que han agregado en otros, pues me entretuvo. Y de repente sí salía con comentarios de, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hacen esto? La explosión que hicieron en la ciudad, dije, fue un... No mames, güey, ¿qué hicieron? Entonces, está extraño, se siente extraño ver este anime, pero a mí me causa mucha felicidad. Y también algo que me dio mucha risa es cómo toda la pelea este y yo se la pasó presumiendo que tiene a este... A Midamaru. A Midamaru. Lo mencionó muchísimas veces y era como, ¿qué está pasando, güey? Ya lo dijiste como tres veces. Y flexió bien duro, ¿no? De tener a Midamaru en la espada de su mejor amigo, cabrón. O sea, que no te metas conmigo. Entonces, pero sí, fue un buen capítulo. Yo sí estoy esperando que estas bateas las están haciendo más rápido para enfocarse un poco, un poco, entre comillas, entre los personajes. Y espero que ya cuando lleguen con un boss que tal vez va a ser Ren en este arco, se alarguen tal vez un capítulo más. O sea, eso sí se agradecería, que sea un capítulo más y tan, tan. Pero por el momento, entretenido. Sí, pues está bien, está bien. Lo que hemos visto creo que está bien. Sí, sí... Veo un poco complicado batallas de tres episodios, pero de dos se van a dar. Al ritmo que adaptan, de dos yo creo que es lo máximo que nos pueden dar. Pero bien. Visualmente me gusta, a pesar de que la animación no esté en lo top, pero... Y el ritmo que tienes, o sea... Nunca te vas a cansar al ver un episodio a la semana. O sea, yo no veo cómo lo dropearías o algo de que... No hay forma de... O sea, ahí está, te diviertes, 20 minutos a la semana. Mi dosis de Chaman King y de mi guillo relax. Y de Ana. Mejor personaje. Sí, ya no voy a esto, Karen. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue nuestra reseña del episodio... ¿Qué episodio somos? El episodio 6. 6 de Chaman King. Recuerden, por favor, darle like, comenten y suscríbanse. Y peguen a la campanita para que reciban notificaciones de todos los episodios. Y todos los animados que estamos subiendo. Subimos videos que hay toda la semana. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok como Anime Shibui. Y síganos a nosotros en nuestras redes sociales también. Aquí estoy. Yo estoy en Twitter como Ariel C. Torro. Ariel C. Torres. Esta Poncho está en Twitter como Rocomoga. Y Eric está en Instagram como Eric Ollivander. Así que por favor, síganos ahí. Y ya, eso es todo. ¿Algo más quieren agregar? No. ¿No? ¿Va a haber un giveaway? No tenemos dinero para giveaway, muchachos. Pero síganos a los que sigan viendo. Nos retiramos y nos vemos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.